Decathlon, Liberty Seguros y Renfe, patrocinadores del equipo paralímpico español, les ofrecen paralímpicos. España reafirmó su antigua jerarquía en el fútbol para ciegos logrando la medalla de plata en el campeonato de Europa que se disputó en Berlín. Primero consiguió una clasificación cómoda en la fase de grupos con dos goleadas, 8-0 ante Georgia y 4-0 contra Bélgica, y dos empates en los encuentros más comprometidos, a 0 frente a Rusia y a 1 contra Turquía. La emoción llegaría en la lucha por las medallas. En la semifinal contra Inglaterra la selección apeló a la épica remontando un 2-0 adverso con un tanto de Adolfo Acosta y un asedio agónico a la portería inglesa que culminó con un autogol rival y con la clasificación para la final en los penaltis. Y lo mismo pero al revés en la final contra Rusia. Primero marcó Adolfo Acosta pero los rusos empataron poco antes del final. En la suerte suprema de los penaltis cada equipo transformó dos y falló uno, y en la muerte súbita, error de Iván López y gol de Tukhanov. Título para Rusia, subcampeonato para España. Con todo, la roja paralímpica sigue liderando el palmarés europeo porque en 11 campeonatos disputados ha conquistado 10 medallas, 7 oros, 2 platas y un bronce. Decathlon, Liberty Seguros y Renfe, patrocinadores del equipo paralímpico español, les han ofrecido Paralímpicos.